Música Vamos a la Bailarina Gracias No vamos a empezar Si quiero hombros De un caraccio Aquí más De esta mano arriba De esta mano Si tomó la ley de Ahora Nos From Ok La Bailarina Dónde está 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 La Bailarina No, 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 no Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go